Oh si eh, comenzamos con otra guía del PSP Manhunt 2, no es tan bueno como el primero Eso ya lo digo desde ahora, esta es la versión sin censura Así que vamos a ver, vamos Flipante, las muertes Disculpen si se ve feo Es lo que hay, se ve feo porque es lo que hay Con esto se escuiden, no les van a hacer nada Así que pasen corriendo y a tomar por culo En la intro del juego aparte de mostrar obviamente lo que no puedo mostrar También muestran la primera imagen donde ya se muestra como se inicia todo A ver, ahí está Bien, donde se inicia todo lo que es esto Esto nos tira mierda Todo lo que es el caos en el asilo este Y daleito, mejor cierre el culo Hostia, que bajada eh No, a ver, ahí está Ajustes, controles Ahí está el tipo B Vamos a hacer la ejecución violenta Ahí está Y este para matar es un poco más loquito Ahora vomita, mirad Y atraviesa la pared porque es el puto amo El daño este Vamos Pelea, marica Ya está el otro, el hijo de puta ahí Mirando y diciendo Buah, este pelado le están partiendo la madre No, 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 no Ahí está Ahí está No, hijo de puta vení acá Vení acá Te quiero matar A este le vamos a hacer una ejecución normal A ver, date la vuelta Ahí está No puedo, no puedo matar Este juego, la verdad, a mi le dan más ganas de jugar al uno Cada vez que estoy jugando a este juego Lo digo en serio, prefiero jugar a alguno porque tiene más niveles Y no me jodas, tiene a Pixi Y sin Pixi este juego no es manjunt Pero bueno, este juego también tiene sus cosas buenas Vamos Vamos Ahí está Vale, aquí no hay nada Así que vamos a ir corriendo Vale, nada Por lo general en la versión de PSP Siempre que haya Siempre que maten a todos los enemigos Y hasta que no lleguen a un punto de auto guardado Van a estar a salvos Porque no van a haber enemigos Porque la consola no puede cargarlos a todos los enemigos Después la versión de PlayStation 2 Y la de PC si lo pueden cargar Dale hijo de puta Mira para atrás ¿Qué es? Me voy a matar Mierda Bueno, te mato golpes Ya está Mierda Te mato golpes Podría correr y esconderme en otra sombra Pero ni ganas, tío Con un arma, aunque sea una mierda de arma Como la que teníamos Ya causamos Bastante daño Buah, le hizo mierda el médico este Veamos ¿Dónde hay que parkour? Pero ya estoy buscando Alguna geringuiza Vale No hay Ok ¿Qué? ¿Qué cojones? Buah Sí No me jodas O sea voy a tener que usar el CB Stage No me jodas H único ¿Qué? Neste Yo No 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 si entra acá es un hijo de puta a continuo caminando escucha la hora tío vale eso no así que me lo voy a cargar a golpes guau eh no importa la mierda de tu mujer y tus hijos sabes aquí mueres hijo de puta ahí está ah 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 la primera vez que vi las ejecuciones en este juego no me juegas yo dije pero este tío que pasa este tío está loco porque a ver en el manjunto uno a ver también estaban las ejecuciones pero Cash tampoco era un puto loco pero aquí este no me jodas vale no hay nada hay que cerrar todas las celdas bueno lo metemos ya que lo agarramos lo metemos ahí está ahí hay que esconder la evidencia a ver 10 minutos ok vamos campas wow no me jodas que es esa mariconada de saltar encima no me jodas eso ya es para decir que mierda a ver tío aquí hay algo hostia me vio hijo de puta corre 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 como marica corre como el marica pelado que eres ah hijo de puta me vio bueno vamos a pelear total ahí hay para curarse tío venga ah pues no hay para curarse bueno no importa no importa pero aquí sí aquí tiene que haber algo una jeringuilla ok 12 minutos matamos a este y listo a ver tío ahí está igual no todo el tiempo voy a mostrar las ejecuciones porque hay veces que ya aburre que se repiten y todo eso no me jodas las voy a saltar ahí está vale esto es flipante que te encuentren no jodas no jodas o sea mal aquí Gracias.